Muy bien, es tu última oportunidad, me responderás aunque te tenga sacártelo a la fuerza. ¿Qué quieres de mí? Solo esta pregunta. ¿Por qué ese Gohan se comportó de una manera muy extraña? ¿Quieres saberlo? Habla maldita sea. Está bien, yo fui a un universo donde un Saiyajin Dios había muerto por Son Goku. ¿A quién te refieres? Obviamente no lo conoces, pero en ese universo, Son Goku había matado a su propio hijo. ¿A Gohan o Goten? Ninguno de ellos. Son Goku solo tiene dos hijos. Escucha con atención. ¿Eh? En ese universo, una Kaiosama había dado luz a un Saiyajin. La Kaiosama pensó que había creado un Saiyajin que podía gobernar el universo entero. Pero Goku tuvo que eliminar a su propio hijo para salvar a la tierra. Pero, ¿a qué quieres llegar con eso? El alma del Saiyajin que murió vino a este lugar, y yo le ofrecí un cuerpo de un Saiyajin. No me digas que. Así es. El alma de ese Saiyajin entró en el cuerpo de Son Gohan de la dimensión H. ¿Tú estás loco? ¿Por qué lo hiciste? Simplemente yo quería que él sea mi arma para destruir a la Kaiosama de los multiversos. Eres un maldito. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Pelear conmigo? Sacaste boleto de irte al infierno. Bien, si es que quieres pelear conmigo, adelante. ¡Gracias! 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 Hoy presentamos. ¿A dónde fueron Issei y la presidenta? No sé, pero ¿qué hay de Gohan, 21 y Broly? Desde lejos. Azazel dice. ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo sucio de provincia? ¿Cuánto tiempo, mocoso ángel caído? ¿Cuánto tiempo, dios principal del norte, Odin? Sirfetch's, vine por tu invitación. Sirfetch's ama, he oído que usted tiene unos aliados que no son de este lugar. ¿Y dónde están los tres? Ellos ya vendrán. Rosweiss dice. Quisiera conocerlos a los tres. No tan rápido Rosweiss. Lamento por su comportamiento. Está bien. Disculpenme, no sé por qué me comporto así. Debe haber una explicación. Broly se pone nervioso y 21, viendo al legendario Saiyajin muy distraído le dice. Broly, veo que estás nervioso, ¿ocurre algo? No. En ese momento a Gohan a ver borroso y de pronto. Gohan empezó a escupir sangre y este mismo pierde la conciencia. 21 viendo esto dice. Hijo, hijo, respóndeme. 21 no recibe respuesta de Gohan, 21 dice. Broly, ayúdame a cargarlo. El legendario Saiyajin haría caso y ellos van a la mansión de Rías. Odín, usted no podría haber llegado finalmente a esto. Pero en ese momento. Un portal aparece y de ahí sale un sujeto de ropa blanca. Yo soy el verdadero dios nórdico, Loki. Tenemos un visitante extraño. Loki dono, no tienes el derecho de causar una lucha ni de nombrarte a ti mismo el dios nórdico. Nosotros los dioses principales nos hemos cansado de luchar entre nosotros mismos desde la era mitológica. Loki, incluso si regresas ahora mismo al Valhalla no te perdonaremos. ¿Perdonarme? No molestes viejo senil. ¿Para qué hacer estas negociaciones de paz, cuando deberíamos de dirigirnos hacia Ragnarok? ¿Dónde escuchaste esa historia? Tú debes de tener algún contacto con la brigada del caos, ¿no es así? Aceptaré que tengan una relación de cooperar. Pero esta es mi voluntad. Aparece mi amado hijo. Dijo mientras aparecía un lobo el cual intentaría atacar a Akeno, pero sería defendida por su padre. Idiotas. Pero Loki y el lobo serían transportados a un lugar lejano. ¿No estás herida? En ese momento Akeno recordó lo que dijo Gohan. Solo te puedo decir, que todos merecen otra oportunidad. Akeno dijo, papá. Pero para aquí él dice, espero que no me tengas rencor hija. Yo, este, bueno. Tranquila Akeno. Si no sabes que decirme esperaré tu respuesta. En ese momento Gohan, 21 y Broly llegan a la fiesta de Rias y Gohan dice, ¿nos hemos perdido de algo? Pues. Ya veo, ese dios no es nada agradable para que venga a este sitio. Sí, pero una pregunta, ¿por qué tardaron tanto? Ah, eso, pues, tuvimos un problema en llegar. ¿Por qué? Pues. En ese momento a Gohan empezó a escupir sangre y este mismo cae al suelo. Rias y los demás preocupados por lo que vieron deciden llevarlo a casa de Rias. 21. ¿En su entrenamiento que le pasó a Gohan? La verdad no lo sé, pero yo estoy segura que él sigue teniendo dolor muscular, por usar el Kaioken. Broly dice, creo que mejor me retiro. Issei viendo a Broly nervioso dice en su cabeza, creo que Broly tiene algo que ver con lo que le está pasando a Gohan. Broly se retira de la habitación de la casa de Rias, pero Issei le seguía al legendario Saiyajin a escondidas. Ya afuera de la casa de Rias. Broly dice, ¿será posible que tenga algo con lo que hice? En ese momento saldría Issei y le dice al legendario Saiyajin con mucho enojo. Sabía que tú tenías algo que ver en esto, es mejor que contestes de una buena vez. Broly dice, mira Issei, antes de convertirme en alguien bueno, un sujeto llamado Fu, me dio un alma de un ser de otra dimensión y me dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo que Gohan, será el ser que va a matar a todos lados. Entonces eres tú realmente que Gohan se comporta de esa manera. Algo así. Issei iba a golpear a Broly pero Rias lo llamó y le dice, ven Issei, es hora de pelear contra Loki. Mira, Broly, esto no se ha terminado. Issei se retira del patio de Rias y Broly dice en su mente, ¿qué he hecho? Gohan estuvo en cama ya que él se siente débil. Dice Rias. Presidenta, ¿por qué Broly está con nosotros? Él fue quien nos va a ayudar en derrotar a Loki. Espero que ese sea confiable. Muy bien, es hora de tomar el control de ti. Hijo, ¿ocurre algo? Gohan se despierta y ve a 21 y este mismo le da un pequeño golpe en el cuello de la androide 21 haciéndola desmayar. Gohan con una expresión rara va a donde estarías y los demás. Al parecer no está saliendo bien. Justo entra Gohan al lugar donde estaba Sirceth-sama. ¿Rohan, aún sigues bien? Sí, al parecer Rias y los otros no pueden ganar a Loki. Sí. Déjame ayudar esta vez. Pero Gohan. Si no me llevas, te prometo. Que destruiré todo lo que armas. Sirceth y las otras facciones sorprendidos de lo que dijo Gohan y el híbrido Saiyajin dice. ¿Por qué diablos dije eso? Sirceth, por favor, mándame el lugar donde están Rias y los otros. Está bien. Gohan llega el lugar donde estaban Rias y los otros chicos. ¿Dónde están Rias y los demás? Gohan ve que a Broly peleando con Loki y el híbrido Saiyajin ve a Rias junto con los otros. Issei viendo que Gohan llega dice. Llegaste, vamos trotémoslo a este tipo. Pero en ese momento Issei es atacado por el lobo mordiéndolo. Perforándolo. Rias va donde está Issei y Gohan mirando esto dice. Maldito, has ganado un boleto de irte al infierno infeliz. ¿Eh? Algo le pasa a Gohan. Dijo Rias impresionada. Akeno dice, algo no anda bien. Broly dice, no puede ser. Rias viendo a Issei herido le da las lágrimas de Fénix así recuperándose. Issei dice. ¿Qué me pasó? Pues fuiste herido por el lobo de Loki. ¿Pero y Gohan? Grecia entra a la habitación donde estaba Gohan pero lo único que vio es a 21 noqueada. ¿Qué le pasó? 21 despertándose dice, ¿y Gohan? Grecia dice, ¿dónde está él? En ese momento entra Shippersama y le dice a la androide 21. Gohan fue donde estaba Rias y su clan. No, sácalos a los otros de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso no es Gohan. Mientras con Gohan. Gohan mira a Loki de una manera muy extraña le dijo, desaparece. Gohan le apunta a Loki y le dispara con una bola de energía y Loki dice, no te hagas ilusiones. Loki esquiva el ataque de Gohan pero, el dios del engaño no se dio cuenta que Gohan estaba en frente de él. ¿Qué demonios? Maldición, no me esperaba que un mortal me haría esto. En serio, creí que un dios como tú, sería el oponente que me podría divertirme este sitio, pero resultaste un fracaso. Gohan le lanza un masenco a Loki desintegrándolo. ¿Gohan te ocurre algo? ¿Te refieres a mi estúpido medio hermano? No me compares con ese delirucho de pacotilla. ¿Qué qué? Bien, es hora de poner un nuevo orden en este sitio. Rías confundida dice, ¿estás loco Gohan? ¿Acaso nos vas a traicionar? Veo que tú no entiendes ¿verdad? Mira chica de pelo rojo, yo no soy Gohan. 21 llega al lugar donde pelearon con Loki. ¿Pero qué pasó aquí? Gohan viendo que la androide 21 llega a donde estaba él. ¿Gohan qué te ocurre? Por el amor de dios, que yo no soy Gohan. ¿Entonces quién eres tú? Pues yo soy. Broly en su forma de super saiyajin le da un buñetazo en la cara mandándole muy lejos. Broly regresa a su forma base y 21 dice, debemos irnos. Pero número 21. Solo hazme caso. Pero podré ganarle a Gohan. Gohan tiene el poder de un dios, así que es mejor que lo pienses bien. Broly hace caso y estos se retiran. Rias viendo que 21 y Broly se van del sitio ella también se llevaría a todo su clan. Todos llegan a la mansión de Rias y la peli roja dice, ¿están todos bien? Sí. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Eh? ¿Por qué Gohan se comporta de esa manera? Gohan, piensa que nosotros no somos confiables, eso pienso. En eso te equivocas Rias. Rias y los otros Ben a 21 y esta misma dice, ustedes han sido unas personas muy buenas. Al principio yo no tenía confianza en ustedes, pero veo que Rias ha sido una de las personas que les ha ayudado mucho, o mejor dicho, la persona que cambió sus vidas en algo especial. Rias empezó a llorar por lo que dijo 21. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Pero si ustedes tienen confianza de nosotros, ¿por qué Gohan nos atacó? Yo sé por qué Gohan atacó de esa manera. Y si aparece y 21 dice, ¿sabes qué le pasó a Gohan? Pues Broly debería decirle a todos qué le está pasando a Gohan. Broly dice, antes de convertirme en alguien bueno, Fune dio el alma de un Saiyajin que murió en manos de Kakaroto de una línea de tiempo. Todos estaban sorprendidos de lo que había dicho el legendario Saiyajin. Entonces eres tú la razón de que mi hijo se comporte de esa manera. 21 le da una cachetada en la cara de Broly. Rias dice, te lo mereces. Aken lo dice, en vez de buscar culpables, Broly es mejor de que nos digas el nombre del sujeto que está en el cuerpo de Gohan. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas el nombre? Pero Fune dio el alma de ese Saiyajin que murió. Creo que voy a distraerlo un poco a ese sujeto, mientras ustedes váyanse a la tierra. Pero Broly, esta es mi responsabilidad. Rias se lleva al clan Gremory al tren de Gremory. Gohan poseído por el sujeto dice, ¿dónde están esas escorias cobardes? El híbrido Saiyajin poseído ve que tren, donde estaba Rias y los otros se iban a escapar y este mismo dice, no dejaré a ninguna basura con vida. Gohan apunta hacia el tren pero, Broly aparece en frente del híbrido Saiyajin poseído y le dice, si quieres matarlos, tendrás que pasar sobre mí. Vaya vaya, Broly, tú serás un oponente que me va a entretenerme, Gohan se convierte en Super Saiyajin y Broly haría lo mismo, transformándose en Super Saiyajin. Espero que seas de utilidad para entretenerme. Broly con una velocidad golpea en la cara de Gohan haciéndolo retroceder un poco. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!